bienvenidos a educarte familia bueno aquí estamos nuevamente con este programa de martes oda observa decide y actúa y bueno felices como siempre cada día tenemos la oportunidad de seguir ampliando la mirada del observador así que qué maravillosa oportunidad encontrarnos en este espacio que justamente está creado para seguir ampliando la conciencia como siempre decimos en nuestro lema del observador este propósito que nos unifica nos une nos encuentra con varios de los profesionales que forman parte de este movimiento oda tiene que ver con ampliar la mirada sí y conectarnos con vivencias que realmente nos brinden satisfacción tanto para nosotros como adultos como para el acompañamiento en la infancia así así que bueno siempre recordamos el lema no es cierto esto de dar luz y conciencia a lo que somos y a lo que hacemos con lo que somos y qué mejor que cuestionarnos en las prácticas cotidianas tanto en crecimiento personal como nuestro desarrollo profesional así que bueno hoy nos acompaña en este programa tenemos una invitada especial que bueno ya la están viendo en pantalla y hemos compartido también en las redes la difusión de este de este programa así que está con nosotros inés lorenzo bienvenida inés cómo estás te vamos a presentar hola judith qué tal cómo estamos estamos agradecidos agradecidos de que estés hoy brindando tu tiempo y estés compartiendo con nosotros en este programa especial que hemos también pensado y diseñado tanto para las familias como para los profesionales no muchas personas nos preguntan a quién está dirigido y esta audiencia es amplia porque es para todos todos somos un observador que estamos en la vida así que estás ahí conectarte bienvenido a formar parte de este movimiento oda y como bien decíamos inés lorenzo ya fue presentada en varias oportunidades porque ella es referente oda de este congreso internacional que hemos diseñado con mucho amor y compromiso por parte de todos los profesionales que forman parte así que bueno ella es psicóloga clínica y bueno está matriculada en la universidad de buenos aires de aquí de argentina pero bueno sabemos que ella está haciendo un aporte muy significativo en todo el tema del acompañamiento y con respecto a su especialización de vivencia familiar así que para nosotros es un privilegio que nos acompañe sinés bueno vamos a comentarles un poquito así para quienes ya conocen esta propuesta de trabajo así que ya han participado de los talleres vivenciales que hemos realizado por quienes bueno ha viajado desde buenos aires a la plata no es tan lejos pero por supuesto que bueno para las personas que nos están escuchando están participando ahora en vivo de otros países ya saben que bueno estamos desde argentina por eso queremos recordarles el horario estamos ahora en las 6 10 pm y de argentina así que si nos estás viendo desde el exterior bueno calcular esa diferencia horaria bueno te agradecemos que nos estés acompañando y bueno decirte de que este programa va a quedar grabado así que si no estás disponible justo en este momento para verlo quédate tranquila que también va a quedar grabado desde la comunidad de educar de familia y por supuesto que vamos a tener la oportunidad de todos aquellos que pasen a ser miembros de nuestra comunidad también de poder compartir más material en nuestro grupo privado así que bueno toda esta información la vamos a estar brindando al final inés no quiero quitar mucho tiempo porque sabemos que tenemos también el chat en vivo hemos también comunicado que quienes ya estén conectados aquí veo unas personas a ver conectadas a ver me dice el nombre sí está liliana rodríguez muchas gracias por acompañarnos emma yo muchas gracias tema cómo estás no te conozco en persona pero quiero agradecerte por por estar acompañándonos siempre bueno aquí está emidiano también gracias bueno y van llegando acá vamos esto es lo bueno de estar también tener esta posibilidad de visibilizar no quienes son las personas que nos acompañan ya saben el chat en vivo pueden a partir de este momento hacer sus preguntas y comentarios y dejarlos escrito acá abajo de este vídeo que nosotros nos vamos a estar y respondiendo en vivo si junto con inglés en el momento del preguntas y inés va a estar respondiendo si no llegamos con el tiempo quedate tranquilo que inés vamos a estar y transmitiendo le todas las preguntas consultas e inquietudes que tenga se las vamos a estar llegando por mail a su correo así que ya no está respondiendo también y por supuesto que vamos a estar con otros programas en vivo más con así que bueno inés qué te parece si comenzamos con este programa haciendo un encuadre quizá un poco de lo que trata esta temática del día de hoy que tiene que ver con la problemática de los límites verdad sí bueno recibimos muchas consultas no en relación a la temática de los límites y siempre apunta a cómo se pone un límite a un niño y en lo posible se pregunta acerca de una manera respetuosa ahora en realidad hay mucho fracaso con esta apuesta de límites porque hay una insistencia en que el niño cambie de conducta automáticamente entonces termina siendo una idea que por más que en principio parezca respetuosa termina siendo una mirada autoritaria estamos hablando de hay una posición que es los límites a través de determinadas situaciones violentas o sea el tiempo afuera hasta una agresión física una penitencia una descalificación un grito pero después está toda una problemática de una insistencia de poner un límite para cambiar una conducta el niño pega se porta mal muerde grita entonces hay todo un conjunto de adultos justamente hace un rato tuve una consulta similar con una mamá muy angustiada este pero todos los adultos encima de ese niño y los padres también porque por supuesto los otros padres también están angustiados y preocupados si un chico va y le pega al otro y pero el que pega digamos el que está como designado más pegador queda con ese cartel o sea por supuesto que hay que separar la situación porque llega un momento que es ya muy complicado para todos para ese niño y para los otros que están recibiendo la agresión de ese niño pero el trato es siempre tratar de convencerlo insistentemente en que se porte bien y sea bueno porque ya te explicamos que es malo pegar que esto no se hace que el otro compañerito sufre y todos le insisten le insisten algo que él no puede hacer entonces cuando llega ese nivel de insistencia en los límites hay que parar y se entra en lo que yo llamo terapia intensiva tenés que llegar hasta sacarlo del colegio porque ya no es más operativo hace un rato hablamos de tema de la esa es la desregulación extrema entonces ahí hay que ir varios casilleros para atrás para empezar de nuevo porque si un niño está recibiendo todo el tiempo crítica amenaza o sos malo y esto no se hace y ya te lo dije 20 veces y tenés que dejar de hacerlo no estamos observando qué le pasa sólo está recibiendo más y más crítica por lo tanto eso va a ser absolutamente inoperante y si está desregulado lo único que va a provocar es que haya más desregulación entonces hay mucha consulta no recibimos todo el tiempo de cómo se opera en una situación concreta también sirven los ejemplos para las situaciones concretas pero lo que yo observo que en el adulto hay mucha ansiedad poca espera entendés o sea bueno pasa esto bueno ya está que deje de morder mañana que deje de pegar que no lo haga más en el colegio mientras tanto los adultos no están pensando también cómo tratan ese niño porque muchas veces en las casas también reciben amenazas gritos hasta violencia física pero el adulto que no lo quiere hacer expresa y dice bueno pero yo lo hice porque ya no podía más porque ya le expliqué 20 veces y no podía más y por eso le pegué entonces tenemos que entender que al chico le pasa lo mismo tampoco puede si el adulto no sabe cómo canalizar ese enojo y termina recibiendo esa agresión y bueno el niño va a responder de la misma manera así que el tema de los límites que tienen que ver con la tolerancia a la frustración no puede pasar por cómo ponemos un límite si no comprendemos qué le está pasando a ese adulto para que pueda acompañar un crecimiento por supuesto que en el acompañamiento del crecimiento tiene que haber un límite que tiene que ver con la tolerancia a la frustración un límite es un borde es una expectativa mira hasta acá podés es un tema ético o sea tiene que ver con no pegar y un respeto al otro pero no lo puede recibir si él recibe lo mismo o sea que le pegan o le gritan o lo desprecian no lo puede procesar entonces hay mucha desesperación cuando aparecen estas conductas y entonces se empiezan a asustar los adultos los padres y cada vez se presiona más para que no lo haga ahora cuando vos más presionas para que no lo haga ya está ya está desregulado obviamente no porque la tolerancia la espera ya no está ni en el adulto ni en el niño entonces tenés que ir como varios casilleros para atrás para poder entender qué pasa y no puede cambiar el niño si el adulto no tiene otro modelo porque el adulto tiene ese mismo modelo que es explicarle siempre lo mismo para que se porte bien pero en general al adulto le cuesta mucho entrar en el mundo emocional o sea que él que siente que le pasa porque está angustiado que no 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 puede quiere cambiar la conducta rápido porque le genera mucha angustia le trae problemas en el colegio entonces creo que esta problemática de los límites es más que cómo le pongo un límite de manera respetuosa porque creo que eso no se puede hacer si no cambiamos el paradigma y comprender que estamos acompañando el crecimiento de un ser humano y ese ser humano le van pasando muchas cosas y mientras tanto lo va acompañando un adulto o varios adultos que también le están pasando muchas cosas entonces a veces se exige que un niño no se enoje nunca y los adultos nos vamos enojando muchas veces pero vos viste que el niño se transforma en un espejo y entonces ver eso no porque te puede dar cuenta de tus propios sentimientos entonces si frenamos afuera le ponemos un límite a ese niño para que no lo haga más podemos no ver muchas veces los padres me dicen las acciones y las conductas que hacen despiertan y me sacan mi violencia como que el adulto dice yo no la siento la siento a través de lo que hace entonces el adulto lo descubre como algo nuevo pero en realidad ya lo tiene porque no tiene un abanico emocional para acompañar un crecimiento pero observa ahí el desborde y el adulto se pone mal entonces quiere frenar eso con un límite para que no le muestre al adulto que se pone mal que se pone nervioso o que puede llegar a pegar a un niño no queriéndolo porque hay muchas personas que de verdad no quieren que suceda eso pero no no pueden hacerlo porque se sienten frustrados cansados con miedo y después se angustia ese adulto y se siente culpable entonces es verdad que se necesitan herramientas diferentes porque hay que establecer una comunicación diferente pero primero tenemos que estar de acuerdo si vamos a ubicarnos en otro paradigma y no buscar culpables ni en el niño ni en el adulto porque ese adulto también es un niño herido entonces si nos quedamos en el lugar de ver quién es el culpable y bueno no vamos a poder avanzar porque nadie quiere ser culpable porque un papá quiere decir yo quiero ser un buen papá o una buena mamá lo que pasa que no puedo por las conductas que tiene entonces se va haciendo un círculo que es repetitivo siempre lo mismo entonces la idea es observar qué es lo que le está pasando a ese niño y qué es lo que le está pasando al adulto en el taller viste que dimos una guía de observación y la idea es continuar con esta guía de observación en los talleres que es reconocer ahora estamos haciendo una breve síntesis no que reconocer cómo cómo se arma una espiral violenta cómo se desarma y dar a los padres después esa guía de observación para que ellos se conozcan y se conozcan en relación al vínculo con el hijo digo madre padre amplio a los cuidadores de niños no eso como para una síntesis que estamos hablando de cuidadores de niños entonces esa guía de observación es desde el lugar del adulto para que el adulto se pueda mirar que siente que le pasa que lo enoja y que observe también cómo responde porque muchas veces me pasan las consultas que te van contando cómo los chicos repiten siempre la misma conducta y después el adulto repite también siempre la misma conducta que es por ejemplo el mismo reto la misma penitencia o la misma explicación pero el adulto no se ve y yo creo que esta problemática de los límites que estamos hablando tolerancia a la frustración y crecimiento no la pueden resolver los chicos nosotros le tenemos que dar otro modelo porque los chicos copian lo que nosotros le damos y después lo vemos y no nos gusta decimos no eso no nos gusta entonces además como decía que me dice muchas veces me saca la violencia a mí el niño pero bueno esto es como cuando se piensa viste que que los bebés son manipuladores y que si los hacen upa paran de llorar y porque está manejando el adulto no tiene un bebé ese plan porque aunque quisiera hacerlo no lo puede hacer porque no lo puede hacer su cerebro está preparado ni siquiera para hacerlo pero el adulto se va convenciendo muchas veces de esas cosas no me quiere manipular mirás y luego le hago upa y ya empieza con que no tiene el límite capaz este lo empiezan a decir desde cinco meses porque eso es un límite lo tenés a upa y se calla entonces te está tomando el tiempo bueno un poco inés no quiero interrumpirte porque me quedaría escuchándote horas queremos seguir ampliando 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 la mirada seguimos aprendiendo muchísimo de escucharte y por supuesto que bueno bien lo decías esto lo lo trabajamos en el taller vivencial que realizamos en la ciudad de la plata y aprovechamos también a informarles que quienes se quedaron con ganas de participar porque bueno después nos escribieron que justo en esa fecha muchas personas no estaban pudiendo llegarse lo que propusimos con inés fue ella digamos se dispuso a hacerse un tiempo para acompañar toda esta temática de forma online así que bueno les anunciamos ahora en vivo que quienes seguramente recibieron la información en el boletín de noticias pero bueno queremos recordarles a las personas que se están enterando por primera vez informarles que bueno que estamos ahora lanzando el online con inés lorenzo que está abierto si va a quedar abierto y disponible para todas aquellas personas que estén en el exterior o inclusive que formen parte que recibe aquí de la comunidad argentina y que no estén pudiendo llegarse a hacer un trabajo o una dinámica vivencial sabemos que es muy importante el intercambio del trabajo del encuentro verdad inés pero bueno sabemos que también hoy en los tiempos que apremian y en la tecnología que nos acerca podemos también repensar acciones que posibiliten el encuentro también de esta manera así que lo que se diseñó se pensó es justamente hacer todo el encuadre teórico de forma online y después poder trabajar intensamente una dinámica este presencial junto con inés así que bueno también está esa instancia es otra posibilidad otra opción de acompañamiento así que bueno ya saben ya está disponible hemos creado el evento que está en la comunidad en facebook e inés este también está dispuesta a acompañar de forma online a través de su correo electrónico estará digamos acompañando las consultas y también bueno tenemos las conversaciones de coaching junto con este todos los profesionales y entonces ahora abrimos lanzamos en vivo también esta nueva propuesta oda que tiene que ver con y justamente esta mirada multidisciplinaria de intercambio que bueno que mejor coherencia que que justamente nosotros ser el ejemplo bien lo decía sinés si uno se queda con una mirada individual bueno volvemos a repetir el viejo paradigma verdad este modelo que nos fragmenta no es cierto inés es un poco esta idea de lo reduccionista y cuanto nos enriquecemos cuando podemos ampliar la mirada junto con otras personas para poder justamente aportar desde el mejor lugar no sé si quieres agregar sí 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 por supuesto sí así es porque por ejemplo el congreso que se llame boda tiene una marca muy muy importante no porque pone el eje la observación después decidir actuar pero si uno observa siempre desde el mismo lugar y con las mismas herramientas de conocimiento va después aplicar lo mismo entonces es muy importante primero tener un modelo teórico diferente yo entiendo a veces que hay mucha ansiedad viste de las respuestas pero no hay tiene que haber primero un cambio de un modelo teórico nutrirse de ese modelo teórico y ver el adulto como le resuena emocionalmente entonces después las herramientas son más fáciles más aplicables si no no se puede esto como aprender un idioma nuevo viste bueno es una propuesta que tiene que ver con los límites pero que no es de manera violenta pero que aporte al crecimiento y al desarrollo del potencial si no se obtura ese desarrollo del potencial no se produce qué maravilloso como bien escucha nosotros queremos desarrollar el potencial de nosotros como adultos y de también de todos aquellos que nos acompañan no es cierto un gran desafío personal y profesional por supuesto en la tarea que cada una le ocupa y como bien decía este programa que surge también como un producto de todo lo que se vivió en el Congreso ODA con tantas miradas diversas de tantos profesionales de distintos países que nos acompañaron bueno aquí tenemos ya también esta comunicación en vivo de decirles que quienes estén interesados en las conferencias ODA ya están disponibles de forma individual así que muchos preguntaron bueno quiero conectar con la propuesta de Inés independientemente del resto de las áreas o de algún otro profesional bueno ya saben nosotros acompañamos siempre desde el proyecto de interés que cada uno tenga así que pueden conectar tanto con una propuesta individual como por áreas por temáticas cada uno conecte con realmente con su interés y bueno eso queremos acompañar un poco estas motivaciones intrínsecas esta idea de poder justamente conectar con eso que cada uno tiene esa pregunta ese interés y bueno y desde ahí por supuesto acompañar estamos trabajando con nuevos recursos de nuevas herramientas comunicacionales basadas en el respeto basadas en la empatía y este programa que tiene que ver justamente se ha titulado Inés poder de la confianza a qué mejor para comenzar se comenzó con una pregunta de tesis y si confiamos en esta pasión por aprender le ampliamos la mirada y después le agregamos la pasión por aprender y comprender porque bueno justamente ese es el desafío que todos tenemos como observador no solamente quedarnos en el aprendizaje sino justamente ampliar la mirada para comprender y desde ahí poder compartirlo ¿cierto? bueno Inés, acá ya nos estamos extendiendo del tiempo hay preguntas, estoy viendo que por el momento vamos a leer las que nos hicieron llegar por correo así que te las voy a mencionar brevemente y vos me vas a decir cuál de ellas nos vas a responder el resto de las preguntas ya saben nos pueden hacer llegar a través del correo a través del chat acá en vivo las vamos a estar leyendo para hacerles llegar después a Inés así que vamos a compartir las que tenemos acá Inés, bueno tenemos varios testimonios también para compartir pero bueno lo vamos a dejar para más adelante a ver, una de las preguntas si se alcanza a leer ahí dice ¿cómo observar? ah, porque hay otra pregunta anterior, perdón acá ¿cómo lograr que el niño comunique lo que le pasa al sentirse juzgado Inés? esa es una de las preguntas sin sentirse leo yo a ver, perdón ¿cómo lograr que el niño comunique lo que le pasa sin sentirse juzgado? perdón, me corrijo claro, pero ahí está un poco lo que hablábamos antes hay un apuro del adulto para que el niño comunique rápido lo que le va pasando entonces primero hay que trabajar la ansiedad de ese adulto porque si el niño no lo comunica es porque ya se sintió juzgado o ya no siente esa confianza en ese adulto entonces tenemos que ir más para atrás para ver qué pasa en el vínculo para que pueda expresar algo que necesita si ya hizo silencio es porque ya hubo juicio previo o apuro, o no hubo juicio pero hubo apuro ansiedad pasó algo y contame y decime o sea, tenemos que ir para atrás a recomponer ese vínculo de la confianza entre ese niño y ese adulto que ya, si pasa esto, no está la confianza hablamos de la base de la confianza, ¿no? fundamental acá Inés te pongo otra pregunta que dice ¿cómo podemos comunicarnos con el niño que ha sido violentado por X situación? quizá esto me lo hicieron llegar por distintas situaciones y que vemos que por ahí están atravesando muchos profesionales en el ámbito de la educación pero también madres, padres que acompañan a sus hijos y no pueden estar presentes en distintas situaciones de lo que es el proceso de escolarización, ¿verdad? entonces suceden cosas que después no han sido observables porque quizá esos padres no están presentes y bueno, aquí tenemos una de las preguntas O sea, la situación hay que ver si el adulto pero está vinculado con lo que hablábamos antes, ¿no? porque quizá no lo comunica, no sabe y quizá los padres o las personas que están cuidando a ese niño observan un cambio o lo observan más irritable o lo observan con un desgano o a veces hasta con síntomas físicos quizá un chico está bien y de golpe aparece irritable o aparece un cuadro de enuresis entonces, si fue violentado y bueno, pero X situación primero habría que ver cuál es X situación porque ahí podemos tener distintos niveles de gravedad entonces, ¿cómo está ese niño? ¿qué le está pasando? quizá a veces están comunicando a través de un síntoma y no puede hablarlo todavía volvemos a lo mismo si no hay base de confianza no nos vamos a enterar qué es lo que sucede a veces se puede conseguir información hablando en el colegio pueden contar qué pasa pero el problema es que si cuentan qué pasa después que alguien los rete tampoco va a ser la solución o sea, porque a veces si está la información de que lo que sucede fue violentado por X situación en el colegio pero después cuál va a ser la herramienta decirle que no lo haga más o que el otro no lo haga más es más profundo el tema la comunicación tiene que ser a través de algo emocional o sea, a veces un chico agrede tiene miedo, no sabe qué hacer y agrede otro chico quizá se deja agredir por un líder en el grupo porque tiene miedo de quedarse afuera de la situación o es amenazado no estoy hablando de adolescentes estoy hablando de chicos chiquitos jardín, demás, primaria entonces el chico se siente mal porque hay otro que es más agresivo no es que le pega ni nada pero fue violentado de otra manera en su autoestima por ejemplo, diciéndole si no haces el juego que yo quiero entonces no podés participar del grupo y te echo y esa información se logra cuando aparece la base de confianza y entonces ahí el niño lo va diciendo qué es lo que pasó si alguien le pegó si alguien lo molestó o si alguien usó este sistema para decirle que no puede jugar si no sigue las indicaciones de otro entonces es una oportunidad que tiene el adulto de ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está sintiendo porque si no nos vamos muchas veces al hecho qué pasó pero qué sintió porque estamos hablando de hechos que están lesionando la autoestima si un niño fue violentado se está lesionando la autoestima entonces tenemos que averiguarlo bien y con mucha paciencia y con mucho tiempo para que ese niño se pueda expresar entonces bueno y ahí viene la otra pregunta que también es relacionada cómo guiar al niño a canalizar el enojo sí bueno el otro día en otro taller que di hablaba del enojo y entonces les comentaba que Aristóteles un filósofo antiguo decía enojarse es fácil lo difícil es enojarse con la persona correcta en el momento correcto y con las palabras correctas así que el enojo es todo un tema que ya se viene tratando desde la filosofía antigua y además hay que pensar que no solamente se enojan los niños los niños también observan que hay muchos adultos que se enojan entonces a qué se refiere la canalización porque a veces por ejemplo se les ofrece algún elemento para que golpeen algo y salgan de enojarse y querer pegar a alguien a pegarle no sé a una almohada pero de nuevo o sea ese enojo puede ser algo muy simple me enojé y ya está y se le pasa enseguida o alguien que tiene instalado un enojo y ya se hace algo patológico entonces hay que ahondar un poco más porque a veces hay un enojo que es corto circunstancial y eso hay que dejarlo que transite porque puede ser que se enoje por una situación sale de eso y sigue no es que todo enojo hay que sacarlo como algo malo ahora si ese enojo ya es un sistema reiterado constante que hace que ese chico esté cada vez más triste bueno entonces hay que ir a ver más las causas de ese enojo qué mensaje le está queriendo decir a sus cuidadores algo está mal me enojo porque algo está mal no me están escuchando entonces a veces no es canalizarlo para que se le pase sino poder escuchar qué es lo que está sucediendo hay niveles de enojo también totalmente si Inés acá y bueno otra persona nos hizo llegar pero bueno justamente lo hemos mencionado me gustaría saber más sobre la visión que tiene acerca de los límites así que bueno recién acabamos de informarles que bueno está disponible abierto vuelvo con vos Inés acá voy leyendo discúlpenme que es algo de pantalla porque voy leyendo los mensajes que llegan y decía de que está disponible ya el evento el taller online con Inés sobre la problemática de los límites así que bueno justamente esta pregunta está dirigida te invitamos a que puedas ingresar desde la comunidad en Facebook ya pueden inscribirse porque va a seguir abierto va a haber un cupo mínimo de personas así que cuando ya se complete ese cupo Inés va a estar acompañando el taller online y después por supuesto va a haber próximas fechas siempre se van asignando las fechas en el tiempo y la disponibilidad que también Inés ofrece así que bueno sepan quienes tengan alguna consulta que no puedan esperar bueno por supuesto tienen la posibilidad de conectar con ella a través de las consultas online que ella está haciendo también el acompañamiento de forma individual así que bueno ya quería algo cortito acerca de esta pregunta que siempre es la pregunta acerca de cómo poner los límites y yo esta pregunta la contesto en un contexto límites dentro de una crianza respetuosa e investigando qué es lo que está sucediendo en ese desarrollo porque si no es como le pongo un límite y ya está y la construcción de una personalidad es más abarcativo entonces la visión tiene que ver con eso los límites pero en un contexto abarcativo para el desarrollo del potencial totalmente acá Inés bueno tenemos un montón de testimonios que acá no me permite porque son bien largos de compartir pero te voy a leer acá yo no sé si los pudiste los han compartido a través de diferentes grupos aprovechamos que estás en vivo a leerte acá nos ponen gracias Inés bueno yo esta parte no porque me agradecen a mí así que igualmente yo agradezco a ustedes y acá te escribieron gracias por estar tan cerca asesorarnos invitarnos acompañarnos Inés aunque te lo dije personalmente cuando hablo de excelencia vos formas parte de ella gracias por todo Mariana Ambrosa es una de las personas que también ha llegado a participar del taller online tenemos más testimonios que después próximamente te los estaré compartiendo públicamente bueno y aquí ya estamos con el tiempo justo seguiríamos desarrollando y profundizando muchísimo más Inés pero sé que tenés tus tiempos también y bueno queremos agradecerte que nos hayas acompañado sabemos que que bueno tenés un corazón inmenso muy generoso para compartir así que bueno gracias y bueno estamos aquí ya saben desde la comunidad en Facebook si te uniste si recién ahora te enteraste porque alguien te comentó te hizo llegar esta información de que estamos cada martes con este programa ODA bueno acercate porque este es un espacio de encuentro justamente para crear una nueva forma de comunicarnos desde la empatía desde el respeto y bueno con nuevas herramientas comunicacionales que nos van a permitir ampliar luz a este observador que todos somos y que propone justamente dar luz y conciencia a lo que somos y a lo que hacemos con lo que somos así que más allá de la tarea que te ocupe aquí sacamos todos los títulos Inés y nos encontramos de corazón a corazón ¿no es cierto? es un espacio para justamente conectarnos desde el interior y nos va a permitir cuáles son los beneficios no solamente que tengamos más recursos y herramientas para nuestro desarrollo personal sino que también para la tarea que cada uno nos ocupa con mucha responsabilidad y mucha conciencia para el acompañamiento de la infancia y nosotros como adultos principalmente para hacer este ejemplo ¿no es cierto Inés? bueno gracias Yundit bueno muchas gracias a vos por acompañarnos ahora sí quienes nos hagan llegar las preguntas recuerden que los pueden escribir a través de nuestro correo info arroba educafamilia.com acá vamos a compartirles también que pueden ver esta propuesta ODA que es el congreso a ver si me lo tomo acá en la agenda el congreso internacional como bien decíamos este programa ODA observa y decide decide y actúa perdón es una propuesta que hemos realizado junto con varios profesionales y de diferentes países así que pueden ingresar a ver esta propuesta de trabajo cooperativo multidisciplinaria es un trabajo hoy llamado coworkings así que ingresen a la página o de evento.educartefamilia.com desde allí van a poder conocer un poquito más la propuesta y bueno ya saben cada martes nos volvemos a encontrar 6pm de Argentina los esperamos recuerden que durante este mes de mayo es el mes especial que estamos celebrando la maternidad estamos celebrando el mes de la familia porque en diferentes países se celebra también el día de la madre ya bueno pasado hemos saludado a todas las madres del mundo y por supuesto esta conciencia respetuosa ahora se viene la semana del parto respetado también es una visión también internacional así que bueno estamos con muchas sorpresas durante este mes pero recuerden que también hemos pensado en ustedes y tenemos muchos regalos así que quienes hayan participado sean parte de nuestra comunidad van a estar recibiendo estos regalos en Azucarreo así que aprovechen porque este mes tenemos muchas sorpresas y muchos regalos pensados especialmente para este mes de la familia bueno, nos vemos Inés chau Judith, hasta luego chau, hasta luego gracias a todos por confiar como siempre por acompañarnos, por estar ahí vamos a ampliar la mirada juntos y a seguir siendo luz y brindando conciencia a esta tarea del observador nos vemos, gracias hasta luego y hasta luego y y y y y